Laura Restrepo, escritora, colombiana, ahora estoy viviendo en España, antes vivía en México, en Italia, en la Argentina. Lo que pasa es que tuve como un periodo de mi juventud en que trabajé como periodista, ya luego empecé a hacer novelas y me pasé a la ficción, pero hay ciertas cosas del periodismo que yo reivindico y que sigo utilizando y seguiré utilizando siempre. La primera es que yo siento que mientras que el escritor tiene como la obligación de decir grandes verdades, y el periodista tiene el derecho de preguntar, que a mí es una actitud que me gusta más. Entonces, en mis novelas, si tú buscas como algún patrón, siempre hay una persona que no sabe de algo y que empieza tratando de averiguar. Por ejemplo, en Delirio, en Delirio hay una mujer que se llama Agustina que enloquece, y su marido, que no tiene ninguna experiencia ni en psicoanálisis, ni ha convivido con la locura, empieza a tratar de entender qué le pasa a esta mujer, qué pasó, cómo fue su pasado, empieza a descubrir como todo un mundo muy oscuro que él nunca había sospechado. Y en esa medida yo siento que uno va también de la mano del lector. El lector cuando abre un libro no sabe de qué le van a hablar. Hay un narrador, un personaje y un lector que no saben y que van preguntando. Entonces, de alguna manera se podría decir que es una técnica de investigación, no tipo periodista, lo que hace el periodista, va y pregunta y se entera de algo que no sabía. Ese como espíritu del periodismo, es lo que yo reivindico, no tiene tanto que ver con que agarres temas periodísticos, sino más bien ese espíritu de indagar y de preguntar y de hecho de entrevistar. Yo sigo entrevistando a mucha gente para hacer mis novelas. Sí, claro, bueno, hay varios libros que tienen a Colombia como trasfondo, pero tengo también una novela que sucede en Estados Unidos, tengo una que sucede en Buenos Aires, tengo… en México también suceden otras. Sí, mira, yo pienso que nuestro privilegio es un idioma que hablamos 500 millones de habitantes. Yo a lo largo de mi vida he tratado de vivir ese mundo hispanoparlante, de vivirlo en distintos lados. Y en esa medida el propio idioma se te convierte en el protagonista. El idioma es el territorio en el que vivimos y es el territorio que compartimos. Bueno, yo tuve seis años de exilio, digamos, no voluntario, exilio por razones políticas y de seguridad y tal. Y ese exilio lo viví en México, en parte en Madrid y en parte en La Habana. Y claro, sí, es una experiencia fuerte. Producto de ese tiempo de exilio es una novela mía que se llama La isla de la pasión, que esa es una novela histórica sobre un grupo de gente que se queda aislado, digamos, como náufragos en una isla durante nueve años. Y yo ese libro siempre lo entendí, a pesar de que es una novela histórica y, digamos, yo estuve detrás de esos hechos acaecidos a finales del siglo XIX, de otra manera yo siempre lo entendía como una especie de metáfora del exilio, porque nosotros vivíamos en la misma situación. Esta gente de la isla está siempre tratando de regresar a tierra firme y no lo logra y las olas lo revuelcan y llegan los huracanes. Y de alguna manera, para nosotros, el montón de argentinos, chilenos, brasileños, colombianos, que en determinado momento, en la década de los 80, coincidíamos en el exilio. Pues ese sueño por poder volver y esa especie de gueto que se forma entre los exiliados era el trasfondo de la novela que yo estaba trabajando. No, yo creo que de ninguna manera. Bueno, yo también la política siempre me ha apasionado y de alguna forma u otra siempre he querido estar presente. Y mira, yo estoy tan convencida de que la crisis que se vive es tan profunda o nos reinventamos las relaciones humanas y nos reinventamos nuestra relación con el planeta o simplemente tendremos que conformarnos con ser testigos del final de todo esto. Entonces, no basta con el discurso político para replantearse la convivencia entre los seres humanos y en esa medida la literatura, toda literatura que abonde en las relaciones humanas, pues es necesariamente política, porque está reinventando formas de vivir. Ya no nos sirven las viejas fórmulas del dos mal dos son cuatro. Hay que reinventarse todo, cómo ser joven, cómo ser viejo, cómo se relacionan las parejas, nuevas formas de sexualidad, nuevas formas de solidaridad. Todo hay que inventárselo y la literatura es un terreno fructífero para la reinvención. Deleuze lo decía muy bonito, decía la novela es la historia de un pueblo que todavía no existe. Mira, desde luego hay que saludarlo y ojalá siga adelante. ¿Cómo no? De procesos de paz tenemos que llenarnos en Colombia y en todas partes del mundo y entre Occidente y el mundo musulmán y lo que nos surge son procesos de paz y qué bueno el colombiano. Ahora, yo estoy convencida de que un proceso de paz o se vuelve una gran pasión nacional o se corre el riesgo de que se vuelva un acuerdo burocrático, ¿cierto? No se trata solamente de que un gobierno y una guerrilla firmen. Se necesita que un país entero se monte en un gran entusiasmo democrático y en la posibilidad de construir un futuro. No sé si eso en Colombia está prendiendo de esa manera. Yo viví el proceso de paz de los años 80 o, desde luego no directamente, pero un proceso de paz como el irlandés son procesos no solamente de hacer un pacto entre dos fuerzas, las gubernamentales y las rebeldes, sino que es todo un proceso de un país que de alguna manera da luz a sí mismo porque se inventa una nueva forma de vivir. Es un enorme estallido, digamos, de pasión. Eso tiene que ser un proceso de paz. Bueno, mira, para mí, bueno, la conversación es con Pilar Reyes, ella ha sido mi editora durante varios años y para mí apasionante, no solamente porque, claro, me interesa mucho ver ella ya en perspectiva, después de más de 12 libros publicados y los conductores de ella en mis libros, ella es una mujer muy inteligente, sino además, como también poder espiar un poco ese mundo de los editores, ¿no? Cómo escogen un libro, con qué criterios, cómo hacen un balance entre la calidad de un libro y la exigencia que tienen de venderlo. Así que tengo mucha expectativa. Bueno, por lo demás, somos grandes amigas con Pilar desde hace mucho. Será como un episodio más de un diálogo que traemos desde hace ya años. Gracias.